Mi hijo libre y eso me hace feliz Mi madre es un pescador, la salen con cualquier Mi madre nació en un pueblo pequeñito, la espadre y el chico es concedido Me llamo y no tiene hermana, pero uno ya murió Mi madre ha subido tanto y de qué no llenó Me llamo y no tiene hermana, pero uno ya murió Mi madre ha subido tanto y de qué no llamo